Perejil Ponemos el perejil Cinco muelas de ajo Le agregamos las cinco muelas de ajo que picamos Poquita cebolla Chile quebrado Orégano seco Sal de grano Vinagre de manzana Vinagre blanco Chile de árbol Aceite de olivo Manteca Ponemos la carne Cebolla morada Ponemos dos tortillas bien perronas Le ponemos quesito Esto también Chequen Así hartito Ponemos la carne En la tortillita Chequen mi gente Así Poquita carne Ay Amalia Ponemos a la otra también Ahora si la sacamos Ponemos el ratito Un ratito Aquí está la salsita que hice Recuerden que hice una salsita chimichurri Lo revolvemos Y le dejamos caer la salsita Las manos Los importados Sosita Un ratito En la tortilla MRefo Un ratito Un ratito Esa Un ratito mmm 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 que perrosísimo el huevo esta la salsa chimichurri bien perrosísima con unos taquitos con quesitos esta como siempre un miento siempre llenando barras con pedacitos de jarrero cortale el chavo